Como el fin de semana no hubo actividad, aprovechamos para charlar sobre la preparación física de un jugador de rugby con Mariano Dilolio, profe del plantel superior de Uncas. Estamos con Mariano Dilolio, ¿cómo andas Mariano? Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, preparador físico del plantel superior de Uncas. Bueno Mariano, ¿cómo se prepararon en el aspecto físico de este 2024 y en qué etapa están? Mirá, nosotros básicamente dividimos la preparación física en tres etapas. El periodo preparatorio, que fue lo que hicimos en la pretemporada durante seis semanas, con mayor hincapié en el trabajo de la fuerza, aprovechando que tenemos ahora el gimnasio dentro del mismo club. Y después dividimos en lo que es el trabajo en periodo competitivo, ha abordado más a lo que es destrezas de equipo y la preparación física metida dentro de destrezas o componentes del juego. ¿Qué se prioriza hoy de un jugador de rugby? Mirá, tratamos de, en lo que podemos y disponemos de tiempo, en el rugby amateur que nosotros nos manejamos acá, en priorizar lo que es la fuerza, con los trabajos específicos en gimnasio, los trabajos de prevención de lesiones y los trabajos por ahí de resistencia en driles específicos relacionados con el juego para optimizar el tiempo y aprovechar para desarrollar la parte física junto con las destrezas. Bien, un jugador de juveniles, ¿cómo transita el proceso de cuando arranca de M14, M15 hasta llegar a plantel superior? Mirá, en realidad, como te decía recién, igual que en plantel superior, se trata de priorizar el desarrollo de la fuerza, hoy el aspecto físico es fundamental y clave en el deporte, no solo para el rendimiento, sino también para mantenerse sano y prevenir lesiones dentro del deporte. Sobre todo en edades adolescentes hay que abordar más cuestiones como es el trabajo de la movilidad, de la flexibilidad, posturales, siempre asociándolos también al desarrollo de sus destrezas dentro del juego. Bien, última, sabemos que el rugby cambia constantemente, el aspecto físico es lo mismo, ¿no? Sí, el rugby ha evolucionado tanto, los sistemas, yo creo que los sistemas defensivos han evolucionado tanto que después mucho del juego se termina definiendo en la parte física y en esos duelos uno versus uno que cada vez son más duros, son más intensos y son más importantes dentro del juego para prevalecer. Bueno, muchísimas gracias Mariano. De nada Marcos y gracias por la invitación. Estamos con Simón Gorelick, tercera línea de Los Cardos, ¿cómo andás? Bien, por suerte bien. Bien, bueno, una serie de preguntas extra fin de semana. Sí. ¿Mejor puesto en el rugby? Tercera línea. ¿Peor puesto en el rugby? Y no sé si peor, pero más sufrido, primera línea. ¿Una cancha? La 1 de Los Cardos. ¿Un rival? 50. ¿Un compañero? Franchanos. ¿Hacer pasadas o meter gimnasio? Gimnasio. ¿En las 22 contrarias, palos, scrum o line? Line. ¿El mejor tercer tiempo? Sanguche de Villanesa. Bien, bueno, pensala esta. Sí. ¿Faltando 15, 20 minutos estamos abajo? ¿Qué hacemos? ¿Pateamos el tablero y que sea lo que Dios quiera? ¿O se mantiene el plan de juego? Y se mantiene el plan de juego. ¿Estás seguro? Sí, estoy segurísimo. ¿Muy seguro? Muy seguro. Bueno, muchísimas gracias Simón. Muchas gracias a vos. Esto fue Eco Rugby.